Buen día amigos de Gabriel Gómez, hoy quiero hablarles de un tema bien interesante a raíz de muchas inquietudes de mis pacientes, voy a hablarles de la puntura del BD Feliz. ¿En qué consiste este procedimiento? Es un procedimiento muy sencillo que consiste en la sola colocación de dos agujas en las piernas en un canal que se llama el canal de riñón, porque básicamente la vida proviene desde el agua. Entonces cuando colocamos esas agujas en ese canal de riñón, lo utilizamos en dos momentos del embarazo, en la semana 13 y al cumplir la semana 26. ¿Por qué lo hacemos en estos dos momentos del embarazo? Porque la semana 13 es el fin del primer trimestre y nos sirven esas agujas como filtro de enfermedades que se presentan en la gestación, que se llaman enfermedades congénitas. Y al finalizar la semana 26 es el fin del segundo trimestre, donde se presentan muchas de las incidencias de las enfermedades hereditarias, que se llaman hipertensión, diabetes. Como ya les dije, son solamente dos agujas, se lo pueden hacer todas las mujeres en embarazo, no hay ninguna contraindicación. Que conocida. Otra pregunta que sale frecuentemente es, ¿y si no estoy en la semana 13 o en la semana 26? ¿Puedo todavía asistir a las punturas? Y la respuesta es sí. En el momento en que tú escuchas la información y puedes hacerte la puntura, te vas a beneficiar. Que estás en la semana 17 o 18, no importa, lo hacemos como si fuera la semana 13. Que solamente escuchaste la información en la semana 28, 29 o 30, no importa, hacemos por lo menos una puntura. Y en el transcurso de estar haciendo esa terapia durante 3 o 4 años, he visto los beneficios en la salud del bebé y también he visto los beneficios en esa parte emocional que queremos que nuestros bebés tengan. Feliz día.